La Asociación Nacional de Actores La Asociación Nacional de Actores Mujer de inigualable talento, extraordinaria maestra, pero por sobre todas las cosas una mujer luchadora, siempre con una sonrisa, un consejo o una palabra de aliento. Graciela Orozco, quien no solo dejó huella en múltiples ocasiones en varios medios, sino lo más importante, en los corazones de quien le conocieron. Inmediatamente en plataformas de internet, los usuarios escribieron mensajes para poder despedirse de la actriz. Algunos aseguraron que a pesar de que en los últimos años, ellos personalmente no sabían nada de Graciela, su pérdida definitivamente deja un enorme vacío en el mundo del espectáculo. Algunos de estos comentarios dicen lo siguiente. Que en paz descanse la abuelita de lo que callamos las mujeres. Graciela, que descanses en paz. Fuiste una excelente actriz, otro gran actor que se nos adelantó. Que descanse la primera actriz, Graciela. Oriunda de Chautenpan, en el estado de Tlaxcala, Graciela nació un 24 de noviembre de 1935. Graciela estudió en la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de las Bellas Artes. Ella tuvo la oportunidad de ser enseñada por grandes maestros como Salvador Novo, C. Kizano, Ludwig Margules e Ignacio Retes. En la carrera cinematográfica de Graciela destacan películas como El Don de Dios, La Cebra y Besos de Azúcar. Asimismo, Graciela fue premiada en Alemania como Mejor Actriz por un cortometraje. Tras haber concluido con sus estudios, Gabriela trabajó en algunos canales de la televisión pública mexicana. Como TV Educativa y Canal 11. De igual manera, Graciela logró integrarse a las filas de Televisa. Y después en TV Azteca, donde logró participar en grandes producciones. Como Los Sánchez y programas unitarios como Cada Quien Su Santo. Graciela también trabajó para el grupo Argos, Telemundo y HBO en radio. Ella colaboró como locutora y actriz desde los inicios de radioeducación. Asimismo, trabajando en la emisora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Especialmente, ella se quiso enfocar en las radionovelas, que en ese entonces eran muy populares. En este mismo sentido, Gabriela siempre será recordada por ser la voz institucional de Petróleos Mexicanos. Además, la podemos escuchar en varias campañas publicitarias de la Secretaría de Hacienda. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.